¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo un nuevo video y es que la verdad, el otro día estaba yo curiosiando con mi abuelita en la aplicación de Shein. Shein, Shein, la verdad no sé ni cómo se pronuncia, pero por ahí sí creo es Shein o Shein, no me acuerdo. Y entonces, estaba yo curiosiando con ella y a ella, y pues estábamos viendo las blusas, los vestidos y todo eso, ¿no? ¿No? Porque sabemos que aquí en mi pueblo se llega a una gran feria, que es la feria de aquí de donde yo soy. Entonces, pues todos ya quieren andar bien arreglados, que con sus nuevos outfits y todo eso, ¿no? Y entonces yo, nosotras no nos quedamos atrás. También decidimos meternos a la aplicación para pedir varias cositas, pero la verdad esta vez solamente pedimos mi abuelita y yo. Mi abuelita se pidió dos vestidos y yo me pedí una blusa. La blusa es bonita, es una blusa blanca, y la de mi abuelita son dos vestidos. Bueno, a ella le gustaron y a mí me gustó la blusa. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuál es la blusa y cuáles son los dos vestidos. Al igual que talla, precio y... creo que nada más. Creo que sí, nada más. Talla y precio. Así que nos vamos a meter a la aplicación de Shein, o Shein, como se llame. Y vamos a ver qué talla pidió mi abuelita y qué talla pidió yo. Y es... Esta. Espérame tantito. Mi abuelita pidió este vestido de aquí, que como ven está... está bonito. Bueno, para ella está bonito, a ella sí le gustó. Y están 603 pesos, mexicanos. La talla es, creo, XL. La verdad es que mi abuelita ahorita no está. La que... a la que les van a estar viendo este vestido ahorita es a mi mamá. Y el otro, si no me equivoco, porque se pidió dos. El otro, si no me equivoco, está en 535 pesos, creo. Miento. 579 pesos. Y también es talla XL. La verdad es que yo pensé que iba a durar bastante tiempo en llegar. Mínimo yo... yo creí que iban a llegar en dos o tres semanas... en dos o quince días... quince días o dos semanas. Pero no, la verdad es que llegaron en una semana los pedidos. Y la blusa es esta, la que yo me pedí. Está en doscientos sesenta y cuatro pesos y es talla L. La verdad es que, como les dije anteriormente, yo pensé que se iban a tardar quince o veinte días o más. Pero no, la verdad es que se tardaron nada más una semana para llegar estas prendas. Así que enseguida les voy a estar mostrando. Primero se las voy a mostrar y ya después ya me la van a ver puesta a mí y a mi mamá. Para que ustedes vean cómo es que se ven, si se ven padres, si se ven bien. Y ustedes coméntenme si ustedes han perdido en esa aplicación, les ha llegado bien su pedido. Porque hay algunas veces en los comentarios de la aplicación que no, que las tallas llegan más, que las tallas llegan menos, que se tardan bastante tiempo en llegar o no llegan a como está en la foto. Pero la verdad es que a nosotros sí nos llegó, a como lo esperábamos, nos llegó a nosotros. Así que comenten ustedes si han pedido o quisieran pedir en la aplicación. La verdad es que sí, hay bastante variedad de blusas, shorts, pantalones, blusas, vestidos, faldas, etc. Así que enseguida vamos a abrir las prendas. Lo raro de esto es que yo me sorprendí porque esta sí venía. Como pueden ver aquí, dice Shane. Que esta es la blusa. Y este no. Este viene con otra marca, Homey G. No sé si es Homey G, Homey G, no sé. ¿Cómo se pronuncia la marca? Pero este es el vestido de mi abuelita. Y esta es la blusa. Vamos a abrir primero la del vestido. Para que ustedes vean cómo es. Y para que vean cómo es que a nosotros sí nos llegó, a como está en la aplicación. Vean. Este es el vestido. Y la verdad, como está la foto, sí se ve bien. Vean. La talla, como les dije, es XL. Y yo pensé que como viene el saco, yo creía, viene el saco aparte. Pero no, la verdad es que el saco viene como que... ¿Cómo se le dice? ¿Tejido? Algo así. Tejido en el vestido. Y pues es mejor porque se ve más bonito. Y la verdad es que mi abuelita es de esas personas que compra bastante ropa. Tiene bastantes sacos y la verdad es que no se los pone. Así que es mejor que vienen así para que ponga el vestido y ya se ponga el saco también. Y así se ve uno. Y ahorita van a ver el otro que lo tiene mi mamá puesto. Porque, pues como les dije que mi abuelita no está, pues ella lo va a modelar. Ahora vamos a abrir la blusa. La verdad es que la blusa también viene al igual que la aplicación. Miren. Se ve bonita. ¿Por qué? Porque de aquí estira. O sea, se amulda como sea tu cuerpo. Tu cintura. Se amulda bien. Se amulda bien. Las mangas se ven bonitas porque son como... rectas y aquí como acampanaditas. No sé cómo se le diría a esta maga. Pero se ve bonito. Bueno, aquí vean. Cómo se ve bonita la... la blusa. Y aquí también podemos ver en la etiqueta la talla y la... y la marca. La talla es L y la marca es Shane. Así que ahorita os van a ver cómo es que nos las vamos a medir. Y les vamos a estar, pues, presentando a cómo se le ve, cómo se nos ve a nosotras. Así que sigan viendo y ustedes vean cómo es que se ven bonitas las prendas de Shane. Y bueno, amigos, ya nos las venimos. Y la verdad es que sí está bastante bonita. Vean los detalles, se ven bastante bonitos. La verdad es que me gustó más porque se amolda esto, se amolda como es tu cintura, tu cuerpo. Se ve bonito. Lo combinas con un pantalón blanco y se ve bastante... Pantalón blanco. Pantalón negro. Y se ve bastante bonito. Pero, pues, lo puedes usar en cualquier ocasión, una fiesta o cualquier cosa, ¿no? Y así es como se ve de por atrás. Se ve bastante bonito también. Y, pues, a mí la verdad me gustó mucho. Me gustó bastante. Y, pues, se ve bonito. Los detalles. Y esta de la manga es... La manga es... Se ve bien. Está un poquito larga. Pero, pues, yo digo que así es el modelo o no lo sé. Pero está bonito porque es todo aquí y todo acampanadito aquí. La verdad es que falta plancharlo y todo eso para que sea más bonito. Pero esta vez lo hice así para mostrarles así de rápido. Para que vieran cómo es que queda bonito. Queda bonita. Y ustedes comenten qué tal les parece la blusa. Y ahora vamos a ver el vestido que lo va a estar modelando mi mamá. Y al igual que la blusa, se ve bastante bonito el vestido. Y esto también se ve bastante bonito ya que, pues, el saquito se ve bien. Y también, pues, resalta la cintura y todo el cuerpo, ¿no? Se vuelta como es el cuerpo. Y la verdad es que no está muy alto tampoco. Así que así son los gustos de mi abuelita. Abajo de la rodilla. Y se ve bastante bonito. Y aquí también viene la etiqueta y estamos viendo que es malla talla XL. Y, pues, la verdad es que se ve bien el vestido, al igual que la blusa. Así que ustedes comenten, denle like. Si quieren que vuelvamos a pedir más cositas en Inchein para que les volvamos a mostrar. Vuelvan a ver qué es lo que pedimos. Y este sería el otro vestido, pero, pues, también se ve bonito el vestido. Y, bueno, amigos, así es como queda el otro vestido. La verdad es que también está muy bonito. Lo único que cambia es el color del saco. Y los detalles, porque este es como de que tiene, no sé, como rayitas blancas. Y el otro era cuadrado. Y este, su saco es gris. Y también está bastante bonito, como ven. Está también debajo de la rodilla. Y la verdad es que está bastante padre, porque, pues, al igual que el otro, se amolda como es tu cuerpo. Eso es lo bueno de todas las prendas, porque se amoldan como es tu cuerpo. También ahí, en la aplicación, pues, no te llega a como sea la talla, ¿no? Tú tienes que escoger tu talla, ya que hay S, M, L y XL. Tú puedes elegir la talla que tú quieras, a la que tú seas. Y no, no, y lo curioso de los vestidos es que venían otros tipos de modelos y otros colores. Así que, comenta, suscríbete y da like para que puedas ver mis otros videos y puedes ver este video también. Entonces, te pido que te suscribas, da like, comenta qué tal te parecieron las blusas, qué tal te parecieron los vestidos. Y, pues, nos vemos en un próximo video, amigos. Espero les haya gustado mucho. Espero que me dejen su like, comenten, se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.